Abre puertas, se denomina la primera actividad de acercamiento para posibles universitarios en el campus Linares de Lautal, desarrollada en las nuevas instalaciones. La idea fue mostrar la oferta académica con miras al proceso de admisión 2017. La información que le entregamos a los alumnos tiene que ver con las carreras que impartimos como facultad de educación aquí en Linares y también apoyarlos en todo el proceso de postulación, no solamente a las carreras universitarias, sino que también a los procesos de beca y todos los beneficios estudiantiles a los cuales ellos tienen derecho. El tema de gratuidad es algo que enfatiza nuestra instancia y les vamos a entregar todas las herramientas y todo el conocimiento y la información de los pasos a seguir para que ellos puedan optar a este beneficio tan importante para la educación superior. Estuvo presente el Track Lab, único laboratorio itinerante del país habilitado para visitar liceos y colegios en zonas rurales. La experiencia fue buena, por ejemplo en el laboratorio Moil, todo fue espectacular. ¿Interesada? Sí, súper interesada. Me llamó mucho la atención porque la verdad es uno de los proyectos más lindos que hay acá en Linares, que es una ciudad chica. Para mí personalmente es súper interesante. Estas no son cosas que uno ve comúnmente, como profesor de inglés, obvio, uno está más ligado a las personas y no tanto a la ciencia, pero sin lugar a dudas esta es una experiencia muy enriquecedora. Además, están las partes de nuestro cuerpo humano y así vamos a conocernos mejor. El móvil es un proyecto que cuenta con un equipo de profesores para motivar el conocimiento de las ciencias. Nace desde la Facultad de Ingeniería por medio del director César Tamal, en la cual se postula un proyecto y se adjudica fondos del Ministerio de Educación para crear un primer laboratorio de ciencia equipado de Chile. Este caso enfocado a profesores de ciencia media principalmente, en donde nosotros hacemos detección de necesidades respecto a equipamiento, capacitación e implementación científica para los colegios que lo requieran. La información se dispuso para alumnos secundarios en la idea de que opten por estudiar una carrera universitaria en Linares.